Bueno, van a aprender a picar como un chef. ¡Ah, eso es una delicia! ¿A quién no le da pues toda la envidia del mundo ver a esos chefs picando a toda, a toda? Bueno, buenísimo. Entonces, lo primero que tienen que tener es su cuchillo de chef, definir qué postura van a tomar con el cuchillo. A mí me gusta esta porque me permite controlar el corte, pero la tabla tiene que estar fija. No podemos tener una tabla que baile. Entonces, si ustedes sienten que la tabla se les mueve mucho, toman un limpión, lo humedecen, si quieren, y lo ponen debajo de la tabla para que no se les mueva. Está bien. Y ya. Listo. Queda súper fija. Yo la tenía fija. La dejo así. No siempre se necesita húmeda, pero ustedes, por favor, revisan. Y eso lo saben. Probando la tabla. Son dos movimientos. Les decía, toman el cuchillo como les resulte cómodo. Yo lo tomo así. Y el primer movimiento es el de picar muy pequeño, que hacemos parados en un eje, teniendo la punta del cuchillo y moviéndola así. Y toman desde otro punto para perfeccionar el corte. El segundo movimiento es el circular, que es el que más conocemos de los chefs, donde la mano izquierda es la mano de soporte y es la que toma el alimento y la falange del dedo del corazón está aquí doblada. Es la que protege y guía el corte del cuchillo. Esto lo que hace es no solamente guiar, sino que nos protege de no cortarnos. Si nosotros cogemos las cosas de esta manera, vamos a correr el riesgo de cortarnos. Entonces, tomamos así y el dedo gordo es el que sostiene el alimento. Si es redondo, lo sostiene de esta manera y si es alargado, lo presiona atrás y lo sostiene para poder picar. El movimiento del cuchillo es el siguiente. El cuchillo viene hacia atrás y empieza cortando, hace un movimiento circular y sigue. En ese momento vamos corriendo hacia el lado del alimento para poder ir cubriendo y nos va guiando el dedo del corazón, tal como les estoy explicando. Vamos a verlo en la práctica. Empezamos entonces con estas hojas de albahaca. Aquí tenemos unas hojitas de albahaca y lo vamos a hacer muy fácilmente. Ayudamos inicialmente un poco haciendo unos pequeños cortes con el circular. Eso. Y las queremos más pequeñas. Entonces es donde empezamos a... ¿Sí oyen? ¿Cómo suena? Y entonces perfeccionamos desde otro ángulo. Es donde ustedes aprenden. Vamos corriendo y desde otro ángulo. Y recogemos con mucho cuidado. No recojan así, recojan así. Para no dañar el filo del cuchillo, aunque, aunque el filo del cuchillo dura más en estas tablas y en las de madera. Vamos ahora entonces con el movimiento circular. Recuerden, fijan bien el alimento, toman el cuchillo de la manera más cómoda, nunca con el dedo índice encima, y comienzan hacia atrás y hacia adelante, siempre despacio, hasta que vayan tomando confianza y la práctica les muestre que cortan como un chef. Recuerden, cocina con gracia, sorprende entre comidas.